¿Qué tal amigos de Pasión por Motor? Bienvenidos, estamos preparando un nuevo vídeo para ustedes aquí en Pasión por Motor TV, recuerden, somos el único canal de autos a escala hecho en español lo hacemos aquí en México, mi nombre es Diego de la Cruz y pues bueno, estamos con un modelo que ya muchos obviamente conocen es un Volkswagen Beetle, el modelo que concretamente en 1998 la empresa Volkswagen pues reeditó para remembrar lo que eran los éxitos o el carisma que tenía en su apreciado bocho o escarabajo a nivel mundial pues recuerden que fue un modelo muy apreciado, muy conocido, motorizó prácticamente a la mitad del mundo y pues bueno, en un país como el nuestro, México, pues se dio la sinergia de que además de fabricarse el modelo nuevo el retro auto prácticamente, pues también se fabricaba todavía en ese momento, en 1998, el modelo original obviamente con las adaptaciones, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de esta versión o de este modelo en concreto que está realizando la empresa Kingsmart en escala 1.24 lo tenemos aquí en sus pantallas en un color muy llamativo, un color original verde que en un verde como metalizado, la empresa Kingsmart pues bueno, realiza este modelo pues ya un poco después de que estuviera la fiebre de este carismático modelo de la Volkswagen y pues bueno, ha hecho un trabajo realmente loable, en esta escala 1.24 pues bueno, hubo varias empresas que realizaron este modelo, recordamos una de ellas Burago, que bueno, ya está dentro del grupo junto a Maisto en Maisha Wong, recordamos otras tantas como Gate, bueno, esas fueron más bien en la escala 1.18 Maisto, la misma Maisto sacó algunas versiones pero convertibles otras empresas, pues bueno, que ya inclusive han desaparecido, pues bueno, ya dejaron de hacer este modelo y pues bueno, ha sido un producto bastante llamativo, muy conocido, muy apreciado por ustedes y pues bueno, aquí en Pasión por Motor TV, pues recuerden, tenemos este modelo para ustedes vamos a hacer la revisión, es en una escala 1.24 como bien les comentaba el cual pues bueno, Kingsmart pues bueno, nos ha hecho y nos ha acostumbrado a tener un producto realmente muy bueno con una calidad o un precio realmente abajo, bastante contenido aunque bueno, sí también hay que aclarar que los detalles pues bueno, no son realmente grandiosos también lo que estamos pagando realmente es prácticamente la mitad del costo de lo que tendríamos en un Jada Toys, en un Maisto pero la verdad por el costo estamos obteniendo un producto bastante, bastante razonable solamente tenemos apertura de las puertas, que es lo principal en esta carrocería del Volkswagen New Beetle, este es el modelo 2008 bueno, vamos a ver los detalles poco a poco ustedes pueden notar, pues bueno, aquí tenemos el frente característico no hay apertura del cofre, ustedes pueden darse cuenta tenemos lo que son los faros en piezas independientes nos agrada que pues bueno, aquí tenemos muy bien detallados esos elementos no se logran apreciar lo que son las tetillas de sujeción de estos mismos lo que son los cuartitos que van bajo los faros principales pues bueno, no son piezas independientes, solamente es un poco de pintura lo que tenemos sobre ese resalte logramos ver lo que son la tapita, pues bueno, para el broche de arrastre que lleva el modelo en la defensa, pues bueno, ahí está simulado la toma, en este caso de aire del frente pues ustedes pueden darse cuenta, forma parte del mismo molde del modelo original, solamente se ha ocupado un poquito de pintura para simular lo que es esa malla que es ahora sí que la parrilla de este modelo tan característico logramos apreciar por ejemplo, el loguito de Volkswagen pues bueno, aquí solamente es un tampo, es una impresión la cual pues bueno, solamente va ahí colocada en el centro del cofre muy bien elaborada eso sí, pero bueno, nada realmente relevante logramos apreciar por ejemplo también los relieves o en este caso las separaciones para simular lo que son las piezas independientes de lo que es la salpicadera y la defensa pues bueno, aquí están los enrasamientos que en el modelo original obviamente se van a ver igual también lo que simula lo que es el cofre pues bueno, ahí también está bien simulado es algo que pues bueno, está muy bien detallado las proporciones son muy buenas si lo ponemos junto a un producto inclusive algo que se nos antojaba lamentablemente no tenemos ahorita aquí a la mano el modelo de Burago era un modelo realmente un poco más elevado en tamaño se veía más, estaba más vistoso pero sí estaba un tanto más tosco realmente si acaso tal vez nos gusta más este modelo que presenta Kingsmart de este modelo 98 del Volkswagen New Beetle logramos apreciar pues bueno, siguiendo con el modelo el parabrisas, ustedes pueden ver este pues bueno, tiene lo que son los limpiadores en este caso pues bueno, embutidos en el mismo cristal solamente se ha colocado un poco de tinte para simular que están ahí esas piezas no son piezas independientes y obviamente también algo de color en el contorno bueno, para simular lo que es el ahora sí que el engarce del mismo parabrisas que en los modelos originales pues ya prácticamente nada más iba pegado algo que aquí, bueno sí nos llama mucho la atención es que han realizado la gente de Kingsmart ha hecho una concesión un poco extraña pues bueno, ya que muchos recordarán de los que hayan tenido oportunidad de ver el modelo pues bueno, aquí sobre las aletas pues iba un cuartito en este caso la intermitente del modelo para bueno, que nos marcaba el giro y pues bueno, en este modelo curiosamente en el 2001 tuvo un rediseño leve en los retrovisores en este caso y pues bueno, eran un poquito más redondeados los retrovisores en el modelo del 98 al 2001 pues bueno, los retrovisores tenían esta misma forma pero no tenían lo que era la luz intermitente y intermitente agregada solamente hasta el 2005 se agregó ese intermitente a los retrovisores en unos retrovisores con una forma un poquito más oval en este caso pues bueno ahí la gente de Kingsmart pues como que no hizo muy bien su investigación al momento de realizar la miniatura y como que revolvió este un poquito el concepto este, lamentablemente ya que pues bueno no ha quedado una miniatura fidedigna al modelo como se supone que debe ser inclusive la gente de Kingsmart pues bueno nada más le pone al empaque Volkswagen New Beetle ahorita lo vamos a ver no logramos apreciar por ejemplo el detallito que tenían característicamente los New Beetle que bueno lo que era el ahora sí que todo el mecanismo para sujetar el espejo retrovisor pues bueno formaba parte del pilar A junto con lo que era la puerta y era un mecanismo muy curioso que pues bueno prácticamente era una bisagra lo que era el retrovisor en este caso pues bueno este está agregado ustedes pueden ver pueden ver aquí es solamente la puerta es una obviamente pues es no lo podemos reclamar ya que pues bueno es un modelo muy económico al abrir la puerta pues bueno no abre junto con todo la parte de arriba como nos hubiera agradado como sucedía en el modelo original solamente tenemos la parte de abajo y los retrovisores pues bueno no traen mica como sucede en otras marcas de un poquito mayor valor pero pues bueno se les pasa la verdad los acabados son realmente aceptables para lo que estamos observando aquí y bueno vamos a ver lo que es el interior ustedes pueden darse cuenta aquí vemos el característico ahora sí que tablero grandísimo como una mesa prácticamente era la característica de este modelo estaba basado el New Beetle del 98 en la plataforma A4 de Volkswagen lo cual hizo que pues bueno hubiera que hacer unas adaptaciones como esta en este caso pues sobre todo por la estética lo que es el tablero pues si era bastante amplio era prácticamente una mesa la que tenían enfrente los ocupantes de este Volkswagen New Beetle logramos apreciar dos tonos de plásticos aquí colocados en la parte superior un tono negro en la parte de abajo un tono gris solamente son algunas piezas agregadas las que logramos apreciar ahí para simular lo que son la planca de velocidades el freno de mano y bueno lo que es el volante y todo esto ahora si que todo esto tan característico del tablero pues bueno ahí está agregado logramos ver algunas piezas así como que resaltan los pedales del ahora si que el acelerador del freno y el ahora si que son detallitos que pues bueno ahí están solamente embutidos en plástico logramos apreciar inclusive una calcomanía que simula lo que es el velocímetro pero nada más es muy sencillo y espartano el acabado inclusive los forros de las puertas pues ustedes pueden darse cuenta aquí también son muy sencillos es una pieza de plástico en tono gris al mismo en el mismo plástico que está hecho el resto del interior en la parte baja solamente hay los realces suficientes bueno para simular lo que son las estas ahora si que las piezas en la parte de atrás pues bueno logramos apreciar también obviamente los asientos posteriores tan característicos y nada más cerramos las puertas bueno estas son de tipo pata de gallo ustedes pueden darse cuenta del mecanismo como funciona es una patita que pues bueno hace que abra la puerta y se abra bastante amplia en este caso muy duradero el mecanismo curiosamente tiene un cierto chirrido que ustedes pueden darse cuenta es una pata de gallo de las que van sujetas por medio de una de un como resorte en V en este caso pues bueno bastante funcional y práctico ustedes pueden darse cuenta bueno de las formas aquí de del modelo como tal lo que son las manetas de las puertas pues bueno están nada más embutidas en las mismas el pilar B pues en este caso forma parte del mismo metal está pintado del mismo metal que simula el resto de la carrocería no formó parte curiosamente del resto de la de la de la ventanilla trasera está bueno pues bueno está hecha en una pieza junto con el resto de los cristales lo que es el medallón y el parabrisas solamente con algunos detalles de pintura negra para simular obviamente lo que son las uniones hacia la carrocería y bueno algo que también aquí nos llamó mucho la atención pues bueno son el tipo de rines que están ocupando para el modelo que tenemos en esta en esta de Kingsmart estos rines prácticamente ya estuvieron disponibles al final de la vida comercial del del Volkswagen New Beetle por eso les decimos que Kingsmart como que aprovechó el haber hecho haber llegado hasta el final para agarrar algunos elementos que les agradaran más y se vieran distintos respecto a otros modelos que ya tenían fabricando su competencia y pues bueno revolvieron un poquito como que la idea aunque bueno realmente la carrocería básicamente es la del modelo 98 y vemos ahí algunos detalles de los modelos posteriores nos damos cuenta también porque pues bueno lo que son las calabras son piezas independientes en este caso es un es un en una en un tono ámbar en este caso en la parte de arriba es prácticamente son unas líneas amarillas que dan ese tono ámbar la parte de abajo pues bueno es un tono rojo es un tono transparente el plástico que aquí tenemos bastante bien logrado lo que es la la luz de reversa pues bueno solamente está pintada solamente tenemos lo que es la forma de ahí de la de la de la tercera luz de freno y en este caso pues bueno con algo de pintura igual el logotipo de Volkswagen como al frente solamente es una calcomanía colocada y bueno vemos el espacio del porta placas ahí también simulado con una con un porta placas en este caso también simulado dentro del mismo molde no es una pieza independiente y pues bueno aquí tenemos aparentemente pues este es un modelo europeo porque tenemos el porta placas ancho y vemos lo que son las luces de de freno y bueno las luces de posición traseras y la de de reversa que en este caso va en la parte es la lucecita blanca que va en la parte derecha ahí en sus pantallas y pues bueno es un modelo que bueno como les había comentado no abre en la parte posterior pero si tenemos algunos detallitos que bueno nos dan una buena perspectiva del modelo para que bueno lo podamos contemplar en nuestras colecciones ya pasando a lo que es el chasis pues aquí logramos apreciar es una es un chasis bastante sencillo ustedes pueden pueden darse cuenta son las ahora que ahora sí que ya que está mejor iluminado vemos aquí los detalles del fabricante la escala 1.24 ya lo medimos realmente si somos muy 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 ahora sí que muy 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 honestos no no se acerca más a una escala 1.25 que a una escala 1.24 pero pues si está muy muy cercano prácticamente debería de medir los 17 centímetros y este mide 16.5 algo así aproximadamente y si lo pasamos a una escala 1.24 real pues si se queda en medio entre 1.24 y 1.25 si somos muy muy estrictos pero pues realmente está muy pasable lo que es los acabados y la calidad del producto ustedes pueden ver la plancha del chasis pues bueno tiene sus relieves tiene lo que es una pieza de plástico cromado que le da bastante realismo a lo que es ese escape obviamente con un acabado de juguete pero pues bueno es un producto bastante bastante logrado por el costo y bueno tenemos lo que son los neumáticos de caucho los lo que son los frenos perdón los frenos no están simulados en este caso dentro de las ruedas los rines si tienen un buen acabado es lo que sí nos agradó es un producto bastante completo por lo que estamos pagando no hay movimiento de dirección con el volante lamentablemente solamente son ejes solidarios los que tenemos en este caso para si se mueve una rueda de un extremo se mueve la del otro extremo porque bueno es un juguete muy sencillo realmente es prácticamente lo que trabaja Kingsmart un producto que compite muy 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 francamente como un juguete pero también puede funcionar perfectamente como un coleccionable que es lo que regularmente a lo que se dedica la gente de Kingsmart es un producto que ustedes valorarán si lo agregan a sus colecciones a sus colecciones perdón recuerden tenemos nuestra tienda en línea pueden adquirir ahí nuestros productos es pasión por motor autos escala igual en facebook nos pueden localizar como pasión por motor autos escala y bueno aquí en youtube somos pasión por motor tv y bueno terminamos este video esperemos que les haya agradado les recuerdo sugiéranos que quieren ver aquí en su canal favorito de vehículos a escala mi nombre es Diego de la Cruz muchas gracias gracias